Soles en España, lamentablemente, ella asegura no haber recibido ninguna solución por parte de la entidad bancaria tras su denuncia. Ha terminado con una deuda por 7.500 dólares por compras en el extranjero que dice no haber realizado. Alicia Rodríguez denuncia ahora un robo cibernético en su tarjeta de crédito que habría sido vulnerada el último fin de semana. Yo estaba sentada en mi trabajo y me llega de frente una notificación que dice Scotiabank le informa que se ha transferido exitosamente la compra de 3.374 dólares. Entonces yo lo que hago es y a los 6 minutos una siguiente de 4.100 en otro establecimiento. Inmediatamente dice haberse comunicado con la entidad bancaria cuya respuesta no ayudó en calmar su desesperación. Entonces yo llamo al banco y el banco me dice que todavía no es la etapa en la que yo puedo reclamar. Tengo que esperar a que se procese la operación para poder recién poner un reclamo. O sea, ellos no podían hacer nada para detener. No podía. Yo le decía y el señor me dice inclusive hay una nueva de 5.000 del corte inglés que parece que esa no va a pasar. Alicia ha realizado ya su reclamo en la entidad bancaria que en menos de 24 horas mediante una carta lo calificaron como improcedente. Y yo tendría que pagar en menos de un mes y no solamente eso. Yo no he consumido eso. Estas compras no son aquí incluso. Son en España. Yo vivo, resido acá y aparte tres operaciones simultáneas de más de 3.000 dólares. El banco no debió decirme, disculpe señores, usted, queremos confirmar. En el mismo documento, el Scotiabank sostiene que la transacción fue verificada vía correo electrónico. Pero la denunciante sostiene tener configurado su aplicativo para verificar sus operaciones vía mensaje de texto. A mí me debió de llegar una clave. Sin embargo, cuando tú entras al mensaje, a mí no me ha llegado ni un mensaje. Y de frente me dice, hola, has realizado una compra en el establecimiento El Corte Inglés por 3.374 dólares. Y por eso es que yo recién ahí llamo. Porque yo tomo conocimiento por el mensaje de texto. Igual la siguiente, ¿no? O sea, mira los montos. De acuerdo a la configuración debería a ti llegarte un mensaje para enviarte una clave. Una clave digital de seis dígitos que tú la pones, la digitalizas y se procesa la operación. Eso no sucedió. En comunicación con representantes del banco Scotiabank, informaron que enviarían una respuesta ante la denuncia realizada. Vecinos de Miraflores detuvieron a un delincuente que minutos antes había asaltado a una joven. Un hombre consiguió impactar con su taxi la moto en la que huía ese ladrón.